El día de ayer, el día de ayer, para hacerle más exacto, hemos detenido a la persona de Juan Castillo Maguiña, de 29 años, por el delito contra el patrimonio de un robo de celular. También hemos detenido a la persona de Luis Valenzuela Obregón, 20 años por el delito contra el patrimonio de violación de domicilio y daños materiales. También hemos detenido a la persona de Nelson Chinchén Villafán, 23 años por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones y violencia familiar. Y a la persona de Jorge Silva Martínez, por el delito de peligro común, conducción de vehículo en estabilidad. Mira, hasta ahorita, todas las semanas los ciudadanos siguen conduciendo en estabilidad. No sé qué es lo que sucede, no entendemos. Así mismo, como ya es de conocimiento, ya estamos con el plan por fiestas navideñas, y habrán visto los puestos fijos donde se está aplicando lo que es el patrullaje preventivo, en diferentes puntos de la ciudad, lo más álgido, donde hay mayor incidencia delictiva. Y hemos fortalecido en coordinación con la municipalidad provincial, con Serenago, lo que es el patrullaje a pie, lo que es el patrullaje en vehículos, el patrullaje móvil. Con la finalidad de agarrar y cubrir, cubrir más zonas, más zonas y de esa manera hacer una mejor acción preventiva. Asimismo, antes se comisionó el Alférez Sánchez, con personal de Impol, hacia el Banco de la Nación, donde están cobrando nuestros jubilados, con la finalidad de darles instrucciones para que no caigan en el puente de la cascada. ¿Por qué? Porque sabe que en este tiempo están cobrando, ¿no? Su billetito, su aguinaldo, con todo eso, ¿no? Y estas personas que no le interesa la edad, que pueden ser sus padres o sus abuelos, agarran y le hacen el cuento de la cascada, le dejan caer un paquetito o una billetera, ¿no? Y otra persona se acerca y le indica, no, que este es este billete, se le ha caído al vecino, que por acá vamos a compartirlo. Hacen la cuestión de compartir, ¿cuánto tienes? Mejor te llevas este que el otro. Y esta persona, por querer llevarse un poquito más, al final le hacen el cambiazo, ¿no? Y él se va llevando el paquetito pensando que lleva mayor cantidad, pero ahora cuando llega a su casa, o más adelante, sabe que solamente hay periódicos y solamente en la parte de arriba es un billete falso, ¿no? Ese es el cuento de la cascada. Todas esas acciones estamos realizando hoy en día, ¿no? Asimismo, la recomendación también para aquellas personas que van a retirar cantidades, no para pagar a sus trabajadores en el campo. Que nos estén comunicando, cuenten con nuestro apoyo y lo preferir no lo hagan. Sítenlos en el banco y en el banco mejor les pagan, en el interior.